Adiós chico de mi vida ¿A dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles me beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, entra en mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descansos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda Y juegas con mi pollera Si regálame tu sonrisa Siente en tu vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descansos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descansos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descansos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descansos Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descansos Gracias por ver el video